¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Wings. El mundo las necesita. Un reino dominado por el miedo. A punto de poner nuestro mundo en peligro. Y solo cinco amigas que están por descubrir sus poderes. Serán capaces de defenderlo. ¡Guardianas unidas! Wings. Irma. Tarani. Cornelia. Hey, Liv. Wings. Un equipo único. No te pierdas esta espectacular serie estreno. Solo en Genix. ¡Pasa al siguiente nivel! ¡Sueres! Explorando por las afueras de la ciudad, descubrí un superrobot abandonado. Entonces, mi vida fue transformada por el misterioso poder de primate. Los molos robots despertaron y yo, Ciro, me convertí en su universo. Nuestra misión. Salvar la ciudad chugasun de los guerreros del rey esqueleto. Superescuadrón, cibermonos, citar, puesta, ya. Nunca encontrarás un equipo mejor. Superescuadrón, cibermonos, citar, puesta, ya. Y aquí, por ser nuestro. Muy pronto en Genix. Este es Ciro, elegido. Que aunque es el único que comprende el idioma mona, no se entiende nada bien con... Mandarín, mono traidor. Que jugaba en el equipo de los monos, pero ahora es tan malo como los chistes de... Spark, mono payaso. Que para que cierre la boca, habría que regalarle su lengua a... Lord Scrapperton, pila de chatarra. Que colecciona toda clase de metal, excepto los viejos de lata de... Nova, mona coqueta. Que con uno de sus pulgares gigantes es capaz de aplastar a... Soko, mono de verdad. Que tiene esta carita de monito de peluche y por poco destruye a... Ciro, aprendiz de héroe. Que se está tratando de aprender a cada episodio una nueva enseñanza de... Antauri, mono sabio. Que nunca estudiaría una partida de ajedrez con... Otto, mono de pocas luces. Que es capaz de recomendarle una dieta para descansar al... Rey Esquereto, villano blacucho. Que tiene una risa maléfica tan contagiosa como para hacer reír al aburrido de... Gibson, mono genio. Que se muere de envidia cuando piensa que él debería haber inventado a... Jin May, chica robot. Que aunque esté programada para la destrucción, ama a... Giro, reino de los monos. Que se levanta muy temprano cada día pensando en qué nuevo plan maléfico lanzará el Rey Esquereto... Y que sólo podrá ser detenido por el... Super Escuadrón Ciber Mono Cíper Fuerza Ya. Todos están hablando de él. Es como de este tamaño. Lleva muy rápido para ser un animal corriente. A ello me gusta el peligro. Realmente es una criatura muy veloz, ¿verdad? Pero nadie logra hacerlo de cerca. Mírame bien, soy un erizo, no un gato. Sonic X, intenta alcanzarlo. Joven Yeti, lo que sabías más lo que querías ver. ¿Cumplir cualquier deseo? ¿Cualquier sueño? El Premio Máximo despierta gran envidia. Hay quienes no se detendrán ante nada para poseer su poder. Una vez que haya reclamado el Premio Máximo... Todos caerán de rotillas. ¡Veamos qué hacen! Es una competencia galáctica donde llegar segundo puede significar el fin de la raza humana. Donde la esperanza de la Tierra reside en el talento de una piloto de 15 años. ¡Sújate! La aventura más grandiosa que ha conocido el universo. Un desafío de 10.000 años ha comenzado. Ovan Star Racers. Muy pronto en Jetix. Jetix. Preparados, listos, ¡largaron! Es un mundo de asombrosas carreras para pilotos que no conocen el miedo. El hombre controla al dragón. Y donde legendarios dragones corren a velocidades imposibles. ¡Revela al dragón! Quien controla al dragón, controlará al mundo. ¡No te pierdas dragón, booster! Dragones a 300 kilómetros por hora. ¡Poner! De lunes a viernes a las 4 y media de la tarde y a las 8 de la noche en México. ¡Jetix!